Bienvenidos a esta pequeña reseña y unboxing de este adaptador USB-C a entrada de 3.5mm que se supone que creo yo es milímetros pero si estoy mal, corríjanme en la caja de comentarios El punto es que mi celular, si hay o mi Mi A2 o Mi A2, tiene una entrada USB-C, no tiene entrada de audífonos normal 3.5 Entonces, este adaptador me va a servir para ello Si quieren conseguir uno igual o mejor, existen de diversos tipos, precios y colores, les dejo el link en la descripción Estos me los enviaron de Gearbest, vamos a hacer el pequeño unboxing Fíjense que los celulares Xiaomi, algunos de ellos traen ya un adaptador Pero lo que no me gusta es que el adaptador se parece mucho a los audífonos de Apple Hablando de ello, aquí tengo unos Y como se parecen mucho, pues están así muy aguados Luego también está de color blanco y eso hace que se ensucien muy rápido Entonces me decidí por estos de metal y que están para un lado, no para abajo ¿Por qué? Porque quiero poder poner este celular en un tripié y también en un estabilizador Y por lo mismo requiero muy buen espacio aquí, que no tenga mucho espacio más bien dicho Entonces esto es lo ideal Ahora, vamos a poner aquí los audífonos Muy bien, lo primero que noto es que está un poquito difícil introducir el audífono Se siente como que con poco espacio Tal vez esto mejore con el paso del tiempo Entre cada vez que lo meta y saque estos audífonos Vamos entonces a introducir Veamos si funciona con un case, con un protector Porque muchas veces no es lo suficientemente largo como para funcionar con un protector Vamos a ponerlo Muy bien, quedó bien Y de hecho por ser USB-C se puede poner de cualquier lado Ahí está Bien Ahora veamos Aquí tengo una música de Sonic Me gusta el videojuego Sonic Entonces vamos a ponerle play A ver si funciona Vamos a ver cómo se escucha Pues está muy bien Se escucha igual que el otro adaptador Aquí la ventaja es que este es de metal Y te ahorras un espacio de longitud del celular Bien, si quieren saber más de ellos De hecho hay varios tipos de modelos y diferentes precios Este costó aproximadamente 2 dólares Pero hay una promoción que creo que vale 80 pesos o 4 dólares Y te incluye este, más adaptadores y una bolsita para llevar tus adaptadores De cualquier forma les dejo el link en la descripción Y comentenme Ustedes qué opinan de que los celulares ya no tengan este tipo de entradas Personalmente a mí me molesta porque es algo muy requerido Pero creo que estamos yendo a un futuro con audífonos inalámbricos Todo inalámbrico Muy bien, esto sería todo en este video de Tacaño por las compras Hasta luego Bye